Pasaportes. Revocan resoluciones a favor de Thomas Craig. La Cancillería tomó la veedad, tras descubrir irregularidades en la adjudicación del contrato que permitió por el secretario general José Antonio Salazar. La Cancillería tomó acciones decisivas para garantizar la transparencia y legalidad en el proceso de adjudicación del contrato de pasaportes, revocando resoluciones previamente aprobadas a favor de la empresa Thomas Eleganzo. Estas medidas siguen a la detección de irregularidades en el procedimiento, que involucró una firma de resoluciones por parte del secretario general José Antonio Salazar. En un comunicado oficial, la Cancillería afirmó, una vez realizados los análisis jurídicos correspondientes, hemos revocado las resoluciones expedidas por el anterior secretario general de la Cancillería, las cuales fueron emitidas por fuera de todo marco legal. Esto en aras de garantizar el principio de la legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa. La adjudicación del contrato para la expedición de pasaportes a Thomas Greg Eganzo había generado controversia y críticas, especialmente después de que el presidente Gustavo Petro calificara las decisiones de Salazar como traición y corrupción. El mandatario declaró anteriormente, el secretario general de la Cancillería no se ha traicionado, se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de toma aquí de Gansol y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse. En respuesta a estas preocupaciones, la Cancillería, en coordinación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, presentó denuncias para que se investiguen los posibles delitos asunciados a estas resoluciones administrativas. El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han presentado las denuncias correspondientes para que se investigue la presunta comisión de delitos asociados a la expedición de dichos actos administrativos. A pesar de estos desafíos, el servicio de expedición de pasaportes en Colombia y en el extranjero se mantendrá sin interrupciones, asegurando que la empresa Thomas Gregg & Son, que atiende el servicio, actualmente cumplirá el contrato 356, hasta su finalización el 2 de octubre de 2024, sin contratiempo. Mientras tanto, se llevará a cabo una revisión integral para determinar la mejor acción para el futuro contrato de expedición de pasaportes. El gobierno colombiano reitera su compromiso con la ciudad de garantizar este servicio esencial y se compromete a informar de manera transparente sobre los avances y decisiones en este proceso. La situación también destaca la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la adjudicación de contratos públicos en el país.